Eso creo que es propio de este cargo y eso demuestra que en Morelos el sistema constitucional de pesos y contrapesos está funcionando, está en operación. Nosotros no estamos sometidos a la autoridad del gobernador, ni del Congreso, ni del Poder Judicial. Somos un órgano constitucional autónomo y estos precisamente, estos fenómenos que suceden de críticas, de ataques, de descrédito en contra de la institución son precisamente porque nosotros no nos prestamos a intereses de ningún tipo. ¿Y cuál era la otra pregunta? Si no tomo acciones legales para ampararse y la otra, ¿por qué en la primera necropsia no se detectaron indicios de violencia en la víctima? ¿Qué es la controversia? Hasta este momento yo no tengo razón para promover ningún medio de defensa. Si las autoridades competentes, cualquiera que ésta sea, nos llaman, tanto al de la voz como al personal, pues siempre estaremos nosotros dispuestos a colaborar, a darle información. No tenemos nada que ocultar. Eso es por cuanto a que si, o sea, no tengo más, no tengo de qué defenderme. Sí, porque no hay ninguna, no hay ningún citatorio, no ha habido ningún requerimiento por parte de una autoridad competente. El otro es, de las lesiones. ¿Por qué no se detectaron indicios? No, sí se detectaron lesiones en el cadáver, están descritas perfectamente en el dictamen de necropsia. El dictamen de necropsia reconoce y establece que hay lesiones. Sin embargo, los legistas de Morelos determinaron con base en su análisis científico que las lesiones que presenta el cadáver no fueron la causa de la muerte. Hasta ahí. Nosotros no conocemos la necropsia.